Noticias Barquisimeto Bueno, hoy en día no son partidos Movimiento Unidos por Lara Eso empezó tal cual, como un movimiento Un grupo de encuentro de amigos Que nos preocupa la situación Así fue que arrancó La MUL Comenzó con IUL, Independientes Unidos por Lara ¿Y por qué el cambio? Bueno, decidimos participar Presentamos tres opciones Y la opción que aprobó el Consejo Nacional Electoral Fue Movimiento Unidos por Lara Ok, y de allí entonces Se hizo Se hizo ese cambio de Movimiento Unidos por Lara Troni Caigamos en la política Caigamos en el Estado Lara ¿Crees que el Estado Lara es tan importante Como para que se pueda hacer Un preacuerdo entre gobierno y oposición Como tú lo estás dejando ver? Bueno, yo no creo que sea el Estado Es el país Este preacuerdo, porque no es solamente Lara Para que no se quieren convocar a primarias Yo leí esta mañana Unas declaraciones de David Uzcati Candidato de Fuerza Vecinal En el Estado Miranda Solicitándole a Carlos Ocarín Precandidato de un sector de la oposición Que se acuda al proceso primario Para resolver el problema De los candidatos En el Estado Miranda De la misma forma lo veo en el Zulia La gobernadora del Táchira Que lleva el consenso de toda la alianza democrática Ella misma le solicitó al Consejo Nacional Electoral Participar en un proceso primario Contra el exalcalde de San Cristóbal Es decir, no es Lara solamente Es el país Es el contexto Cuando tú lo ves Hay una división total En todos los estados Y en todos los municipios Y eso nos preocupa Porque la movilización de ayer del PSUV Del domingo del PSUV Significa, para mí, entender Que ese partido Y esta alianza democrática Ya están desconectados De la realidad de la gente La mayoría de la gente Que acudió a votar Porque tengo amigos Que son funcionarios públicos Prácticamente fueron obligados A que acudieran Pero siempre es ese discurso, Ronnie Siempre ha sido ese discurso Fueron obligados Nadie está Les pagaron Les dieron esto Les dieron aquello Yo digo que todos Todos hayan ido Bajo ese esquema Lo que significa hoy Que 3 millones de personas Según los datos Que ellos anuncian legalmente Significa que una fuerza política Que tenía que sacar 8 millones de votos En el año 2012 Ha venido perdiendo espacio Político No están en la capacidad De conducir esta sociedad venezolana Por mejores caminos De la misma forma La oposición Que es lo que yo creo Que la oposición Quien tiene que convertirse En una alternativa Tiene que trabajar De manera más unificada No cada quien Por su lado Yo leía Declaraciones del señor Marquina Acusada a Falcón De Alacrán Y al señor Florido De la misma cosa Entonces ¿A qué juego estamos? ¿A qué estamos jugando? Al desgaste Al cansancio de la gente Que la gente siga Sumeriéndose En la nada En la apatía generalizada Ante la crisis Que hay en el país Creo que la oposición Tiene que dar ejemplos Y por eso nosotros Desde Movimiento Unido por Lara Queremos dar un mensaje distinto Tenemos que unirnos Los que creen Los de Falcón Los de Marquina Los independientes Los de Florido Todos 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 Para recuperar La calidad de vida De los venezolanos Mucha gente Hoy está en el hospital Antonio María Pirineda Y no tiene medicinas Para ser atendido Muchas madres de familia Se están levantando hoy Daniel Y no tienen que darle A sus hijos de desayuno Entonces Si no nos afecta Esta realidad El caso de los servicios públicos Es terrible El agua Está golpeando A todas las comunidades En Lara Y eso es producto De que Que ni el pasado Ni el presente Han realizado obras Para mejorar Los servicios públicos En Lara Desde 1973 No se construye Un embalse en Lara ¿Eso qué es? Eso no es culpa Del chavismo Ni del pasado Es culpa De los mismos Actores políticos Que no han hecho La presión suficiente Para que se construyan Alternativas En los servicios públicos Entonces Nuestra propuesta Basa En la construcción Del embalse de Dos Bocas En repotenciar El sistema eléctrico En mejorar la calidad En un plan de emergencia De inmediato Como una renta mínima mensual Para 3 millones De familias Venezolanas Nosotros lo pedimos A nivel nacional Porque la crisis Es nacional No solamente está en Lara Pero un plan de atención A todas las familias Que están en este momento Padeciendo La profunda crisis Política Que ha generado La megacrisis económica Social y cultural Que está viviendo el país ¿Mul piensa Extenderse A todo el país? Era una propuesta Que teníamos Vamos a esperar A ver que Es decisión Decida El Consejo Nacional Electoral Si podemos participar En este proceso Pero lo que si queremos Es que MUL va a ser una fuerza De unidad No para dividir Por eso nos llamamos Movimiento Unidos por Lara No para unir Un sector Es para unir Todo el Estado En función De las grandes conquistas Sociales Que estamos reclamando Mira vamos a leer Algunos de los mensajes Dice hola Buen día Que pasa con los candidatos A la alcaldía De Palavecino Y muy buenos candidatos Mi nombre es Ramón Rojas Aquí en Polla En Palavecino Ronny Díaz Bueno nosotros apoyamos A Gregorio Valles Nosotros vamos Pero Gregorio Si va a participar La última conversación Que tuvimos Si va a participar Se va a inscribir Así fue también En las pasadas Y así en la otra Y tal Bueno esta vez Lo veo más decidido Daniel Tu conoces a Gregorito Yo lo veo más decidido Hoy le dije Que yo creo que Él no va a participar Y ayer también lo dije En el debate Que tuvimos Yo creo que si va a participar Mira otro de los mensajes Dice Él dice que el 80% Rechaza al chavismo Entonces Que fue lo que pasó El domingo Nos escriben por acá Bueno lo que pasó El domingo Fue la expresión De un sector político Que yo creo Que el chavismo Está demasiado Desgastado Para promover La gestión La opinión pública Porque lo que se debe ganar Es la opinión pública Y bueno Yo festejo Que el chavismo Haya hecho Su proceso electoral Fuera de esos detalles Como te dije Que me dicen gente Que los obligaron Es un hecho político Concreto Que acudieron Acudieron al pueblo Como lo establece La constitución Para elegir sus candidatos Mira nos escribió Jonathan Campos Que es parte Del equipo regional De la MUL Envía saludos Para cada uno De nosotros Recuerden 0414 Ya terminando Buenos días 3 millones de votos En unas elecciones internas En un partido político Es bastante gente Bueno yo creo Que es bastante Pero como digo Un partido Que viene a sacar Casi 8 millones Y medio de votos Y que en un proceso Interno Haya disminuido tanto Y en las elecciones Parlamentarias Haya obtenido 4 millones de votos Significa que viene Un retroceso constante Porque viene de Sacar 7 millones Con el presidente Maduro Después En las elecciones Parlamentarias En el 2015 Bajan a 5 millones Después Aumentan un poco En el 2018 A 6 millones Pero en las elecciones Parlamentarias Tienen 4 millones Y medio Esos son los datos Oficiales del Consejo Nacional Electoral Que son Verificables ¿Crees Rodney Que unidos no pierden? Hablemos de Lara Hablemos de Lara La unidad Si es construida Y no decretada Como lo están haciendo Desde la Alianza Democrática Y desde Los factores Distintos a la Alianza Puede generar La confianza suficiente Al elector Para que acude a votar Pero no podemos decretarla ¿No crees entonces Que eso le garantice El triunfo? No Es que yo Yo creo que le garantice El triunfo La unidad De construida No decretada Donde todos nos sentamos Partícipes De este proceso De cambio ¿Y qué van a hacer? Seguir trabajando Daniel Seguir hablando Con la gente Seguir Motivando a la gente Esto que pasó con MUL Es producto De una asamblea nacional Que Fue electa Producto De la abstención El Estado Lara Tuvo una participación Del 28% Y el país Un 30% No es el Consejo Nacional Electoral Que todos queremos Queremos un Consejo Nacional Mucho más Equilibrado No es el que todos queremos ¿Y entonces ¿Qué quieren ustedes? ¿Los cinco rectores De la oposición? No, no, no Nosotros queremos un CNE Donde haya el equilibrio Y sin factores políticos Eso lo establece La Constitución Porque MUL Fue Eliminada Por un acuerdo Político Si nosotros logramos Que haya equilibrio En los poderes Y que los poderes Elijan a las instituciones De acuerdo a la Constitución Pues este tipo de cosas Nos van a pasar Pero no nos vamos a milenar Vamos a seguir luchando Por el voto La herramienta que tenemos Nosotros es votando Lo que yo estoy proponiendo Es que Lara se haga Un proceso primario El 23 de agosto A pocos días De finalizar la inscripción Y podamos tener Un solo candidato En las nueve alcaldías Y en la gobernación Ayer leía Creo que a nuestro compañero Daniel Oviedo En el grupo interno Allí estábamos debatiendo Hablando Analizando Y creo que él dijo Que ya no da tiempo Para las primarias Tú dices que sí El 23 de agosto Es una fecha Se puede hacer Quedan unos cuantos días Para hacerlo El proceso primario No necesita tanta Pero fíjate Que se habla De primarias Participando alguno Y Henry Va a seguir corriendo solo Bueno Quien no quiera participar En las primarias Va a quedar Como una persona responsable En la división Y en la consolidación Del triunfo del chavismo Ok La primaria es para Unificarnos todos Creo que tiene Henry A pesar de estas diferencias Que hoy tenemos Él y yo La primera opción De ganar las primarias Y de ser el gobernador Del estado de Lara Si él hace las cosas Correctamente Pero bajo este esquema De decretar la unidad No va a llegar A la gobernación Y va a permitir Que el gobierno Se quede con la gobernación Con el candidato Adolfo Pereira Quien era responsable De la crisis de Gas Lara Hace unos meses atrás Entonces Vuelvo a repetir Hay un preacuerdo Con el madurismo Para dejarnos en el poder Hasta el 2024 Porque no le encuentro Razón lógica Para que en este momento Frente a la profunda crisis No haya una unidad En todos los factores opositores Muchísimas gracias Gracias a ti Daniel Por estar acá con nosotros Y bueno Dar a conocer Todo lo que ha sucedido Con el movimiento Unidos por Lara Ya nosotros lo habíamos Debatido acá En algún momento Hoy lo escuchamos Entonces en la voz De Ronny Díaz Que Dijo palabras interesantes Más allá de Un preacuerdo De que Se puede cohabitar Acusó formalmente A Henry Falcón De esto Y a Pablo Gómez El director de la ONAP A nivel nacional Y al vicepresidente Enrique Márquez Pero lo terrible Es que un rector Me violenta mis derechos A asociarme Yo creo que lo peor Es que ya estaba Anunciado y todo Aquí está Más allá Más allá de todo eso Más allá de todo eso Ronny ya Ya no hay tiempo para más No hay tiempo para más Ahí está en el caseto oficial ¿De qué fecha? Aquí está el 13 de julio De 2021 Aquí está Movimiento Es que hay dos partidos políticos Deseamos nosotros En ese momento Que era Ronny Díaz Y Mira dice Partido Regional Barquisimeto Activo Ajá Claro Y Movimiento Unidos Polar Todos estos partidos Que están acá regionales Están En la resolución Que sacó el Consejo Nacional Volvieron a salir Están Ya van a participar El único excluido Es Movimiento Unidos Polar Bueno Muchísimas gracias Ronny ¡Gracias! 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 ¡Gracias!